Con el objeto de presentar el libro elaborado por el SINADEP, se encuentra en Saltillo el profesor José Alfonso Alfaro, quien expresó de las bondades de este libro que tiene como objetivo ser un auxiliar para los maestros y que mejoren su desarrollo profesional frente a grupo. Es una estrategia innovadora que ha implementado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para apoyar a sus maestros, acompañarlos de manera pedagógica en los procesos de evaluación y en su desarrollo profesional. Y justo nos toca el día de mañana a las 12 horas. Específicamente el libro tiene cómo nace el SINADEP, cuál es la idea, cómo se conforma, cómo está integrado en todo el país, el planteamiento de la utilización de una plataforma virtual que le permite a los maestros capacitarse ahí. Y entonces generamos tres tipos de oferta. Una específica para todos los maestros que se van a evaluar en cualquiera de los cuatro procesos. Una que tiene que ver con el desarrollo profesional y una más que tiene que ver con innovación e investigación. Indicó que serán inicialmente 10 mil los libros que se impriman y posteriormente se irán haciendo reimpresiones e incluso el libro también estará de manera virtual en las redes sociales para un mayor conocimiento y atención de los docentes. Con imágenes de Carlos Sinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.